Hola, un día más en la cocina de María y Curro. Hola. Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta, vamos a hacer una gran receta. Esto es de categoría, señores. Esto es una receta de Rumanía. Esto es un pimiento relleno, al estilo rumano. Bueno María, los ingredientes. Bueno, por aquí tenemos un kilo de carne picada, ¿vale? Aquí tenemos unos pimientos que ya están limpios, yo ya la he limpiado por dentro, toda la semilla y todo lo he limpiado y con su rabito, que también la he limpiado. Aquí tenemos especies que lleva tomillo, lleva pimienta, lleva sal, lleva cebolla. Entonces, si no tenéis eso, le ponéis la especie, por ejemplo, el tomillo, la pimienta, sal, la cebolla que tengo yo aquí también, una cebolla picadita. Aquí tenemos tres zanahorias ralladas, perejil, tomate concentrado y un vaso de arroz y cuatro hojas de laurel. La sal, la pimienta. Por supuesto, pero ya como eso lleva sal, lleva pimienta, luego ya veremos si le hace falta algo más. Bueno, pues nada, ha empezado la receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer, un refrito para alinear la carne. Que ya tengo mi sartén aquí, le vamos a poner aceite, unos 3, 4 o 5 cucharadas de aceite. Dejamos que se caliente y le vamos a añadir la cebolla. Yo hoy no me perdería la receta, porque esta receta a mí me encanta. Y además que no es de aquí. Esta es una receta de Rumanía, se hace en días especiales allí. Sí, hoy podemos, vamos a intentar explicarlo poquito a poco y bien, para que aprendáis. Bueno, pues le ponemos ya la cebolla. Dejamos que se sorpríe unos dos minutitos. Un par de minutitos que se poche la cebolla. Y luego le añadimos la zanahoria. Le vamos a añadir nuestras cebollas, ya se está pochando. Le vamos a añadir sal. Ya llevamos un minutito así, le añadimos la zanahoria. Y lo tenemos que dejar que se poche muy bien, ¿vale? Muy, muy bien. Hay que esperar que se poche muy bien. Esperamos unos minutitos. Ya tenemos pochada la cebolla y la zanahoria, que lleva más o menos 8 o 9 minutos, ¿vale? Y ahora le vamos a añadir el vaso de arroz. Que son unos, calculo yo, unos 200 gramos de arroz. Por el kilo de carne que tenemos. ¿La carne picada de qué, María? De cerdo. De cerdo. Lo podéis hacer con ternera, pero sale más seco. A mí me gusta más de cerdo porque la carne es más jugosa. Lo dejamos, dejamos el arroz unos dos minutitos y le añadimos luego el tomate concentrado. Ya lleva nuestro arroz dos minutos sufriéndose, entonces le añadimos el tomate concentrado. Que lo podéis encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? Están latitas valen baratas en cualquier supermercado. Bueno, yo le he puesto 5 cucharaditas. ¿Vale? Y ahora, que se sofríe un minutito. Un minutito, por ahí. Y luego lo vamos a añadir a la carne, ¿vale? Porque esto lo va dentro de la carne. Bueno, ya tenemos... Vamos a apagar la candela. Y aquí tenemos la carne. Que se lo vamos a añadir la carne. Todo eso. Torso frito para el kilo de carne. Y ahora la carne. Voy a quitar esto. Aquí tenemos la carne. Que sale un poquito de vapor, que es normal, que hace frío. Bueno, le añadimos el perejil, que lo tenemos aquí picadito. La especia. Que como he dicho antes, tomillo, sal, pimienta, cebolla, ajo seco. Y yo creo que ya está. Le añadimos dos. ¿Vale? También lo compráis en cualquier supermercado. Bueno, eso no lo tiene en cualquier supermercado, en verdad. Bueno, pues ahora hay que mezclar todo eso muy bien, muy bien. Bueno, ya tenemos la carne mezclada toda, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a empezar a rellenar los pimientos. Vamos a empezar a rellenar los pimientos, que yo la he limpiado por dentro y por fuera. Y también le he cortado el rabito que tiene aquí, para que cuando empiece a hervir, que le salga el jugo por aquí, o para que no se rompa, ¿vale? Entonces, rellenamos todos los pimientos, que tenemos un montón. Así con una cucharita. Yo cuento ahí más o menos unos 15 pimientos para el kilo de carne. Yo, hay limpiado 15, pero vamos a ver si lo rellenamos todos. Va a empezar a rellenar los pimientos. Ahí, muy bien. Así rellenadito. Y luego le vamos a poner su tapadera. Que es los rabitos que tenemos aquí, ¿vale? Le ponemos su tapadera. Y lo apartamos. Pues así todos los pimientos. Volvemos en unos minutos. Ya tenemos todos los pimientos rellenos, como lo estáis viendo aquí. Que yo he puesto dos o tres más, porque no me llegaban. Y entonces, aquí tenemos una sartén, que le vamos a añadir aceite. Un poquito más de aceite, ¿vale? Y vamos a coger los pimientos y los vamos a sofreír. ¿El fondo de la sartén es lo que tiene el aceite? Ya relleno, ¿eh? Los pimientos ya rellenos, los vamos a sofreír. Y lo dejamos con una tapadera, porque va a saltar. ¿Vale? Lo dejamos que se sufríe. Y le damos la vuelta. Ya está terminando de freír los pimientos. De marcar los pimientos. Sí, sí. Lo ha apartado todo a este cacharro, a un bol grande. Tanto han marcado por todos lados. Y ahora, aquí en la sartén le voy a añadir tomate. Tengo cuatro tomates naturales o de lata. Aquí. Para hacer la salsa de los pimientos. ¿Vale? Y lo ponemos en el bol. Tengo cuatro pimientos limpios. Pimientos no. Tomate. 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 Tomate entero, ¿vale? Pelado de lata. Le he añadido cinco tomates. Y los pimientos ahí toma el caído. Pues dejamos unos dos minutos. Y ya está. Han pasado los dos minutos, van a coger los pimientos y lo va a echar a la sartén. No, no, no. Vamos a comer la olla grande que tenemos aquí. Ajá. Que no lo echar a la sartén. Lo echar a la olla. Y luego, yo lo voy a hervir aquí porque es el más grande de la olla y lo hiervo aquí. Yo como no entiendo, yo creía que iba a echar los pimientos a la sartén. No. En una olla es pre. No, yo es pre porque es la más grande, pero yo no lo voy a poner la tapadera ni nada. Y ahora cogemos nuestros pimientos. Aquí. Y lo va a meter aquí. Y lo va a meter aquí. Y lo va a meter aquí. Ajá. Esto de categoría, yo sabía que esto es una receta buena. Esto. Si es que ahí había un olor. Y le añadimos también las hojitas de la urré. Las cuatro hojitas. Le añadimos tres ahora. Y eso tiene que hervir un rato grande, ¿eh? ¿Un rato? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos una hora. A fuego lento. Ahora el resultado no maría. El resultado, pues fíjate. A algunos pimientos se les va a caer la tapadera, pero da igual. La carne no se sale. Ya después lo buscan. La carne no sale. A meter todos los pimientos ahí. Y ahora lo dejas a que esfuerza el fuego. Claro, ahora le va a añadir más agua. Agua. Claro. La salsita. Aquí todos. Ustedes, como sabéis, yo no entiendo de cocina nada. Le añadimos las otras dos hojas de la urré. El caldito que tiene aquí. Que ha dejado los pimientos. También. ¿Vale? Y ahora le añadimos agua. ¿Un litro de agua? Agua hasta que cubra. Ah, cubrí. Entonces ya eso va al fuego. Y también yo le voy a añadir tomate frito. Un chorreón de tomate frito. De Trabri, ¿no? Sí. Y lo ponemos a hervir. Ahora. Al máximo. Al máximo. Cuando empiece a hervir. Volvemos. Se le pone la tapadera. Y lo dejaremos unos 40-50 minutos. Casi una hora. ¿Vale? Ya tenemos el pimiento. El pimiento está herviendo y le vamos a añadir sal. Al gusto, ¿vale? Y lo tapamos. Lo tapamos. Lo tapamos, como he dicho antes, por lo menos 50 minutos a fuego lento, a fuego medio. La tapadera no la ha hecho presión. No, nada más la ha puesto sobrepuesta. Sobre, sobrepuesta. Bueno, pues en este momento que como tarda, desde que la ha metido en la olla, tarda unos 45-50 minutos, María dice. Pues entonces yo quería, lo primero, quería saludar a Lía Santo y es un canal de una muchacha que se ve muy buena gente y es entretenido. Y saludar a las aventuras del tío. ¿Vale? Bueno, tengo aquí un libro, un libro que estoy leyendo ahora, que os recomiendo a la periodista porque escribe muy bien. Es María Vallejo Naguera. María Vallejo Naguera. Es una gran escritora, a la que le gusta leer libros. De esta escritora hemos leído nosotros, no veros, María. Hemos leído la niña Juana, hemos leído de María María. Hemos leído Entre el cielo y la tierra. ¿Y el primero? ¿Y este? ¿El primero cuál fue? ¿El primero cuál fue? ¿Un mensajero en la noche? También. Es muy buena escritora, ¿eh? Hay otros canales también muy... Muy... Para recomendar también, que tengo aquí varios para decirlo. El canal de Marlet y más. Gaby Soto. Cocinando con Mari. Más de todo. Rebeca Vargas. Blog. En fin. Ahí hay muchos canales que son compañeros. También os lo recomiendo, que os paséis por su canal. A ver su contenido, que es entretenido. Vamos a esperar a que termine la receta. Vamos a ver cómo queda. Se me ha venido un chiste a la cabeza, María. Se me ha venido un chiste a la cabeza. Esto era un campeonato que hacían ahí en el río Guadalquivir. Un río que hay aquí en Sevilla. De natación. Un concurso. Y se presenta, fíjate tu culo, se presentan los más grandes, ¿no? Unas espaldas, unos hombres, unos nadadores profesionales. Y a eso de que se presenta al concurso también una señora de 89 años. Bueno, cuando la vieron llegar, todo el mundo sorprendido. Esta mujer, ¿dónde va a nadar? Veremos a ver qué son. Qué son. Aquí hay que nadar tres kilómetros. Vamos a ver. Mira, vamos a preparar una. Que yo quiero nadar porque, mire, ustedes estamos en democracia. Y todos tenemos derecho a participar en todo. Bueno, pues, ustedes, venga, o la vamos a dejar que nade color. Pero que son profesionales, señora. Yo quiero concursar. Vamos a prepararle, dijeron la directiva de prepararle una barquita por si acaso había que socorrerla o algo. Total, que se ponen en las calles del río para empezar la competición. ¡Pum! Suena el disparo de salida. Empiezan a nadar, a nadar. Y mira, empezó esta mujer. ¡Bum! 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 Le sacó más de 20 minutos al segundo. Sí, ganó. ¡Ganó! ¡Ganó! Mira, a la hora de entrega de trofeo, ella en la primera, arriba del top. La segunda, otro. Y en la tercera, otro muchacho que quedó. Y los periodistas deseando de hablar con ella. Se bajaba del podio. Y todos los periodistas encima. Señora, señora, 89 años. ¿Cómo ha sido usted capaz de ganar la competición? Que eran todos profesionales a sus 89 años. ¿Usted qué era? ¿Usted a qué se ha dedicado? Dice, a mí me vas a hablar de nadar, que yo trabajaba de cartera en Venecia, 50 años. Trabajaba en Italia, en Venecia, de cartera, mi hermana. Claro, es que en las calles de Venecia están los fríos. Hay que ver. ¡Ganó! Le sacó 20 minutos al segundo. La ollita sigue ahí. Lleva una media hora. Falta todavía 10 o 15 minutitos. Falta. Bueno, seguimos. A esperar la recetita. Han pasado los 50 minutos. Va a abrir la olla. Bueno, si ya ha apagado el fuego. Y ahora vamos a emplatar los pimientos. Vamos a sacarlo en un plato y los emplatamos. Yo le voy a poner... Así quedaría los pimientos, relleno con carne. Eso. Pero ella... Yo le voy a poner un poquito de nata por encima o yogur natural, así se come. ¿Vale? Esa nata es súper espesa, que es también de mi país. Y entonces con esa nata le da un sabor... El que no quiera nata lo deja sin nata o yogur natural. Independientemente, se puede rellenar en vez de carne. Con gamba, con lo que quiera. Nosotros hemos hecho una receta tradicional romana. Que es con carne. Bueno. Pimiento, relleno. Yo he parado uno aquí. Que la carne está... El arroz está bien hecho. Todo porque la he probado antes. Y entonces así... Quedaría nuestro plato. Quedaría nuestro plato. Bueno, pues despedirnos. Daros las gracias a todos. Muchas gracias por las muestras de cariño. Por los mensajes que nos mandáis. Y nada, un día más hemos hecho la receta, María. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!